La Internacional Superchiva Espíritu González, como un pequeño ciclón Ha tomado muchos tragos, porque Rosita lo dejó Él nunca le timenada, pero esta vez sí lloró A esa muchacha que le gusta, la duña de su corazón Espíritu González, al rancho llegó Espíritu González, esta palabra mencionó ¡Ey Rosita! Ando cansado de comer frijoles y tortillas con chile ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Ey Rosita! Ando cansado de comer frijoles y tortillas con chile ¡Ey Rosita! Ando cansado de comer frijoles y tortillas con chile Mis llaves me dijeron ya no vale rock and roll Si te vemos con la plaga tu domingo se acabó ¡Ahí viene la plaga! ¡Ey! Le gusta bailar ¡Ahí viene la plaga! ¡Ey! Le gusta bailar Y cuando estos ratones oleando Esta reina del lugar Vamos con el cura pues ya me quiero casar No es que sea muy bonita pero le gusta bailar ¡Ahí viene la plaga! Le gusta bailar, hay piedra en la plaga Le gusta bailar, y cuando estoy rocarroleando En la arena del lugar La Internacional Super Chiva Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los presos empezó a tocar Tocaron rocarrol y todo se animó Y un cuate se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Parante mi cuate vamos a bailar Venga aquí volando a rocarrolear Que el rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El gato no sabía dar el saxofón El éxito le sonaba duro el trombón Mar y batería decide tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Rock, rock, rock Rock, rock, rock Mi amor entero de mi novia Popotito Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a la abierta la llevo a bailar Sus piernas vacas se parecen quebrar Popotitos no es un primor Pero bailas bien a favor A mis Popotitos yo le di mi amor Popotitos baila rock and roll Y no la veo ni con la luz del sol Con mis Popotitos me voy a cazar Y hoy en adelante la voy a alimentar Popotitos no es un primor Pero bailas bien a favor A mis Popotitos yo le di mi amor La Internacional ¡Super Chiva! Despeinada, despeinada Despeinada, despeinada Despeinada, azul Ajá, ajá, despeinada, ajá, ajá, ajá Tú tienes una careta deliciosa Y tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Y tienes una sonrisa contagiosa Desde nada, ajá, 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 despeinada